Uno de cada tres nuevos infectados por VIH en España tiene menos de 30 años. Asociaciones y gobiernos apuestan por dar más información a los jóvenes para concienciarlos del riesgo de contraer el virus. Aparentemente parece que es una infección que no existe, y quizás la juventud, pensamos que igual es bueno que se sensibilicen y que tomen la iniciativa en sus prácticas sexuales de usar el preservativo y de protegerse y cuidarse. Lo que está pasando ahora es que nos hemos relajado porque ya no está ese boom y la gente está volviendo otra vez a tomar una serie de conductas que son bastante nocivas. Entonces lo que hay que hacer es volver a concienciar otra vez a la población de la importancia que tiene el VIH y lo que puede conllevar como por ejemplo el SIDA. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, casi la mitad de los nuevos casos se detectaron tarde. Los profesionales de enfermería tienen un papel clave a la hora de educar a la población frente al VIH. Creo que desde la enfermería es desde donde mejor se puede trabajar la educación para la salud, desde donde mejor se pueden trabajar hábitos de vida saludables, promover una sexualidad saludable y resolver un poco todas las dudas que tiene la población respecto al VIH, porque sigue quedando muchísimo trabajo por hacer. Los enfermeros denuncian que a pesar del avance cultural, el VIH sigue siendo una enfermedad estigmatizada entre la sociedad. Sigue existiendo mucho estigma, las personas que tenemos que han dado reactivos, la primera reacción muchas veces es no quiero contárselo a nadie, tengo que digerir esto, voy a pensar bien a quién se lo cuento primero, porque hay mucho miedo al rechazo. Y yo creo que eso es parte de que sigue existiendo bastante desinformación, sobre todo respecto a cómo ha evolucionado la infección por VIH. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, numerosas instituciones potencian las campañas de prevención, ofreciendo de forma gratuita y anónima las pruebas rápidas de VIH realizadas por enfermeros. Las pruebas que hacemos aquí son en sangre capilar, entonces damos un pinchacito en un dedo, extraemos unas gotas de sangre y esas gotas es lo que ponemos en la prueba. Y a los 20 minutos nos da el resultado. Tu cuerpo puede tardar hasta tres meses en producir suficientes anticuerpos frente al VIH como para que el test los detecte. Entonces, si vienes a hacerte la prueba sin que hayan pasado esos tres meses, el resultado negativo no es definitivo, habría que repetírsela pasados los tres meses.